Abre María Morena Hoy yo vengo echando candela Abre María Morena Morena, Morena, Morena Abre María Morena Con quien sabe no se juega Abre María Morena Ya lo dijo mi caela Abre María Morena Los niños van pa' la escuela Abre María Morena Ven a gozar con más buena Abre María Morena Abre María Morena Pa' que vos se ve morena Abre María Morena Hoy yo vengo echando candela Abre María Morena Hoy yo vengo echando candela Abre María Morena Yo le traigo la rumba buena Abre María Morena Quien no baila con mi morena Abre María Morena Los niños van pa' la escuela Abre María Morena Con quien sabe no se juega Abre María Morena Bueno dijo mi caela Abre María Morena Ven a gozar con más buena Abre María Morena Ven, 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 ven Abre María Morena Que vos sentimos una vida Abre María Morena Oye que rumba más buena Morena, ella va a bailar, Morena pa' guarachá, Morena pa' guarachá, Morena, oye que rico to' va Morena, hoy yo te canto Morena, es la linda inspiración, Morena, hoy yo te canto Morena, es la linda inspiración Morena, esa vez en el corazón, Morena, por eso vengo a cantarla, Morena, para que todos los bailes, Morena, salvo a suerte el olor Morena, es la huarachá, Morena, es la huarachá, Morena, oye lo que vuelvo a, Morena, oye que lo traigo yo Morena, 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 Morena Morena, 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 Morena Morena, 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 Morena Y ahora con ustedes, el máster, el octavo Que suene mi bajo Con mi contrabajo 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 Morena, 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 escucha mi rico son Mi short, Escucha bien tu voz Y yo sé que tú vas a gozar Con mi única inspiración ¡Suscríbete al canal!